Trascender, dejar huella, vivir el presente de tal manera que mi esencia quede grabada en cada paso, en cada experiencia que vivo. Nací para trascender, para lograr lo que sea sin importar qué tan grande es, para hacer realidad lo que yo quiera, cultivando la fuerza forjada a base de experiencia y trabajo, sin perder de vista lo que soy, dejando un legado único y personal. Mis convicciones, mis tradiciones y mis decisiones, siempre activo, conquistando nuevos horizontes, preparando nuevas aventuras, construyendo nuevos destinos, llegando hasta donde yo quiera con la seguridad que mi camioneta me da, sin importar el tiempo, siempre fiel, siempre fuerte, no la cambiaría por nada. Con ella, yo sé que llegaré hasta la cima. Pico de Orizaba. Descúbrelo en Tio Chuy's Auto Cells.